Oye, ¿pero qué te parece si empezamos con esta información que nos tiene un tanto preocupados a todos? Porque hay tres disturbios tropicales sobre el Océano Atlántico, pero hay uno que está preocupando especialmente porque ya está en el Caribe y se dirige hacia el Golfo de México. Y precisamente ese fenómeno que estamos viendo aquí en sus pantallas podría golpear algún punto de nuestras costas en el Golfo de México a partir de este fin de semana. Nuestro jefe de meteorología, Carlos Robles, está siguiendo muy atentamente su recorrido y más adelante nos va a dar la información actualizada para que todos, sobre todo usted, esté bien preparada y preparado en casa. Por lo pronto, la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 parece ser tan solo una cuestión de tiempo. La firma Pfizer solicitó a la FDA su aprobación, mientras otras farmacéuticas adelantan también ya el proceso tras nuevas investigaciones que confirmarían su efectividad. Y Nacho de Masca, mencionar que esto coincide con un aumento crítico en la incidencia del virus al haberse disparado las hospitalizaciones hasta superar las 100 mil en todo el país. La cifra más alta desde el mes de enero y en seis estados desde que inició la pandemia. Se trata de Alabama, Louisiana, Mississippi, Oregon, Washington y Florida. Y precisamente para hablar sobre esta realidad está con nosotros Martín Berlanga. Martín, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. La situación se complica sobre todo para los padres de familia porque a muchos de ellos les dijeron su niño estuvo acompañando a otro estudiante que salió positivo a COVID. Entonces los ponen en cuarentena. Los llevan a clínicas como estas, pero han sido tantos que ya las clínicas les están diciendo, alto, mejor no los traigan si no tienen síntomas porque ya tenemos demasiados niños que estamos revisando. Están rebasadas las clínicas. Así la situación en el momento. En un solo día, Florida agregó la mayor cifra de contagios desde que comenzó la pandemia. Más de 26 mil nuevos casos y unas 227 muertes por coronavirus. Es uno de los puntos geográficos del planeta donde se presentan más enfermos, pero en todos Estados Unidos aumentan los casos en mujeres embarazadas y niños. En el área de Orlando ya son más de 10 mil los estudiantes en cuarentena debido a que más de 7 mil de ellos se contagiaron. Algunos padres de familia dicen que nada les avisaron sobre las clases virtuales. Uno de mis hijos fue enviado a cuarentena por 48 horas. No todos en su clase fueron enviados por cuarentena, algo que me extrañó. En Oregon son tantos los nuevos casos que más de 500 soldados de la Guardia Nacional fueron enviados para asistir en hospitales. En Mississippi hay 2 mil enfermeras menos que el año pasado. Renunciaron cansadas de atender a pacientes con COVID. Y lo mismo sucede en varios estados del país. Más que las camas y las enfermeras, hay una que es enfermera a nivel del país. No hay suficiente recurso humano para mantener la demanda que tenemos de pacientes críticos. Eso es justo lo que tanto le preocupa a María Figueroa. Y por eso hizo fila durante horas en una sala de emergencia en Texas para que examinaran a sus hijas. Su esposo murió de COVID el mes pasado por falta de camas en cuidados intensivos. Me preocupa mucho pensar que mis hijas tengan alguna enfermedad que necesiten ver a un doctor y no tengan acceso a un doctor. El acceso que busca hoy día la farmacéutica Pfizer es una aprobación de la FDA a una dosis de refuerzo para mayores de 16 años. Y hablando de refuerzo, a 14 millones de personas que recibieron la dosis única de Johnson & Johnson, la farmacéutica que hace un mes había dicho que su protección seguiría fuerte y estable por ocho meses, ahora les anunció que un refuerzo incrementaría nueve veces su nivel de protección. La aerolínea Delta también quiere elevar el número de vacunaciones entre sus 74 mil empleados. Y si no se vacunan, recibirán 200 dólares mensuales menos en su cheque. La aerolínea sostiene que son para cubrir gastos de seguro, ya que atenderse en un hospital cuesta unos 50 mil dólares. Así es como empresas privadas intentan cerrar el círculo sobre la aplicación de la vacuna. Y también lo hacen gobernadores como el de Oregon, que ha reinstaurado la obligatoriedad de la mascarilla en lugares abiertos para personas vacunadas o no vacunadas. Es una situación muy complicada la que se vive, pero sí resulta muy extraño ir a las clínicas allá en Oregon y resulta que quien está recibiéndole en el conmutador, en trabajo administrativo, sea un soldado y no una enfermera. Es como se está librando esta guerra. Vuelvo con ustedes. Martín Berlanga, muchas gracias para nosotros en vivo reportando sobre esta preocupante situación. Y a propósito del tema, el Distrito Escolar de Los Ángeles confirmó el primer brote de COVID del curso escolar en una escuela primaria de Hollywood. Según un representante del distrito, hay 11 casos positivos confirmados, todos ellos en la misma aula, aunque se estima que solo siete son resultado del contagio en el propio plantel. Los afectados fueron puestos en cuarentena y se les dio material instructivo para seguir las clases, pero desde sus casas. Entre los infectados habría también personal de la escuela, además de los estudiantes, aunque no se especificó hasta ahora cuántos de ellos. Mientras tanto, el gobernador de Texas, Greg Abbott, vuelve a la carga contra la vacuna con una orden ejecutiva que prohíbe cualquier mandato que haga obligatorio que la gente se vacune contra el coronavirus. Ahora, esto lo firmó cuando se estaba él recuperando tras haberse contagiado con COVID-19. Dice que lo contrajo por culpa de la propia vacuna que se había puesto antes. Obviamente, de esto no hay evidencia científica. Además, Abbott quiere que la legislatura de Texas considere tomar medidas para decidir si las entidades locales o estatales pueden ordenar vacunarse. Increíble que esto esté ocurriendo en Texas, en medio del repunte de la pandemia. Pero también lo que es increíble es lo que está ocurriendo con esta controversia. Acaban de empezar las clases, pero todavía el uso de mascarillas continúa generando gran polémica. Y para hablar del tema, esta mañana nos acompaña Nicole Suárez. Ara, Nacho, muy buenos días. Vamos a hablar sobre estas situaciones. El uso obligatorio y también voluntario de las mascarillas en las escuelas está dejando situaciones como esta entre los propios padres. Vamos a verlo. Un diálogo civil con la U.S. Ahí escuchan los gritos. Esto ocurrió ayer durante una mesa redonda sobre la seguridad por el COVID. Fue en la escuela primaria Highland en Cheshire, Connecticut. En una reunión que fue convocada por el gobernador con educadores y también padres. Pero como pudimos ver, duró poco porque un grupo de padres comenzó a hablar fuera de turno, interrumpiendo a los demás. Y la cosa terminó en insultos. Otro incidente pasó en Florida, donde también se intensifica la guerra de las mascarillas en las escuelas. Un padre tuvo un altercado con un estudiante y fue arrestado mientras protestaba por negarse a que su hija lleve tapabocas en una escuela del condado de Broward, donde las autoridades están exigiendo su uso. Sabemos que 10 condados de Florida exigen mascarillas en sus escuelas. En abierto desafío a la orden del gobernador Ron DeSantis de prohibirlas. Y un incidente más, esta vez en Texas, tal vez el más creativo en el distrito escolar de Dripping Springs. Un padre se desnudó quedándose en ropa interior durante una reunión de la junta escolar. Así quería dejar claro que a él no le gustaba que nadie le dijera lo que tiene que ponerse claro. No aceptaba que le digan que hay que llevar mascarilla en la escuela obligatoriamente. Aún así dijo que había que aceptarlo por seguridad, aunque no nos gustara. Luego le pidieron que se vistiera y lo hizo de buena manera. ¿Cómo lo ven? No, bueno, y lo hacen además sin pena, sin vergüenza, delante de sus hijos y los alumnos. Bueno, Nicole, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Cambiamos de tema. Las amenazas terroristas complican el drama de las miles de personas que buscan huir de Afganistán. Estados Unidos, pero también Australia y Reino Unido advirtieron a quienes buscan ser evacuados que se alejen del aeropuerto de Kabul por lo que llamaron una elevada amenaza de ataque de parte de la facción afgana, del Estado Islámico y del propio Talibán. Ahora bien, las operaciones de evacuación continúan acelerándose. Javier Vega está en Washington con los últimos detalles de esta situación. Muy buenos días, Javier. Buenos días, Aranza Nacho. Bueno, pues efectivamente una amenaza muy seria la que se cierne sobre el aeropuerto de Kabul, que sabemos es el centro neurálgico de las evacuaciones y que concentra una gran cantidad de personas en las últimas horas. Se está hablando de la posibilidad de ataques terroristas y se menciona a la Organización Estado Islámico. Como ya lo mencionabas tú, Nacho, no solo lo dice Estados Unidos, lo dice Reino Unido, lo dice Australia, que han estado emitiendo advertencias similares. Esto mientras el Talibán niega rotundamente que Bin Laden haya estado detrás de los ataques del 11 de septiembre. La carrera contrarreloj para terminar la evacuación de Afganistán no se detiene. Insistiendo en que la prioridad son los estadounidenses, el secretario de Estado pareció reconocer que miles de afganos no lograrán salir antes del plazo. Este esfuerzo no terminará el 31 de agosto, adelantó. Pero la situación se complica. La embajada en Kabul emitió en las últimas horas una alerta a los estadounidenses para que no se acercaran al aeropuerto y evacuó tres salas de la terminal ante amenazas a la seguridad que no definió. El gobierno Biden también reitera que la prisa por salir se debe a amenazas reales de ataques terroristas contra las tropas en Afganistán. El tomo de poder del Talibán en Afganistán ha impulsado a cienes de grupos de terrorismo islámico alrededor del mundo de pensar que ahora es su mejor momento para atacar a Estados Unidos. Pero el vocero del Talibán en entrevista exclusiva con NBC incluso negó la participación en los ataques del 11 de septiembre de Osama Bin Laden, quien dijo estaba en Afganistán pero no hay evidencia de su involucramiento. En tanto, mientras los reportes de abusos contra quienes intentan salir del país se multiplican, la cifra de evacuaciones sigue batiendo récords. Y hablando justamente de los números, tenemos los últimos. En las últimas 24 horas han sido evacuadas de Afganistán 13.400 personas. Aquí el dato más importante, lo decía el Departamento de Estado, es que todavía hay 1.500 estadounidenses que podrían estar buscando salir de Afganistán en estos momentos y sabemos que dadas las circunstancias, en este instante cada hora cuenta. Es la información que tenemos esta mañana desde Washington, Nacho Aranza.